Un fantasma recorrió las elecciones y digamos que empañó la victoria de Luisa Binader. Sí, señores. Y está un tanto relacionado porque Pepín Corripio y sus medios solamente se hicieron eco de eso, por lo menos en primera instancia. En esa algarabía de la victoria del presidente Luisa Binader, que es el 57% y este poder absoluto inusitado que ha acumulado en el Congreso, donde tiene excedente de quórum para aprobar cualquier proyecto que se le venga en gana, pues estaban borrachos de esa victoria. Pero Pepín Corripio y sus medios, específicamente uno, pues le enrostraron algo que a Luis no le gusta mucho. Le mostraron ahí una mancha que tiene su triunfo. Y no es la primera vez que Pepín Corripio le muestra, pero a nivel de acción, oposición al presidente Luisa Binader. Recordemos un antecedente muy reciente. La publicación en portada falsa en uno de sus periódicos, el Listín Diario, de una encuesta que llevaba las elecciones a segunda vuelta. Eso causó muchísimo resquemor y disgusto en el Palacio porque se hizo fuera del plazo. Pero dime tú, ¿quién va a buscar preso a los Corripios? Vaya ahí a la 27, atrévase, atrévase a buscarlo, aparezcase. Bueno, pudo haber hecho eso. Se dio el lujo de hacer esa publicación, de permitir esa publicación que hicieron empresarios y seguro, gente que apoyó al excandidato y expresidente Leónel Fernández. Daba ganancia de causa porque mandaba las elecciones a una segunda vuelta, como les decía. Y entonces también se dio el lujo de, con sus encuestas, contradecir la corriente mayoritaria que le daba a Binader una victoria muy holgada, muy significativa, por momentos hasta ridícula la cifra, ¿no? 70%, 68%. La Gallup incluso ensució su prestigio diciendo que Binader ganaba con un 64, una cosa así. Y mire cómo fue que ganó con un 57, o sea que el margen de error fue una cosa, una locura para esta nueva administración de la Gallup. Pero lo que quiero decir, señores, es que Pepín Corripio, en su medio El Nacional, tan solo menos de, qué sé yo, menos de 10 horas después, mucho menos de ahí, hace en su primera plana, muestra en primera plana el gran lastre, la mancha que jodió el triunfo de Luis Abinader y que uno tiene que pensar y tiene que reflexionar por qué ocurrió, por qué sigue ocurriendo. Y hablamos de la abstención. El Nacional fue publicando esa abstención que se estimaba entre un 40 y un 45%. Y, ¿saben qué? Superó el 45. La abstención es de un 46 punto y pico por ciento. Y esto es importante que lo conversemos, señores, porque está pasando de una manera muy, muy preocupante. A cada vez más, cada vez más una amplia, amplia población, amplio sector de los votantes, le importan menos las elecciones, le importan menos los destinos de nuestro país, porque al final de cuentas, al final del día es de eso que se trata. Señores, fíjense, del año 2000, el porcentaje de abstención electoral fue de 23.86%. Cuando gana Hipólito Mejía, ¿no? 2004, cuando vuelve el león al poder, 27%. O sea, que subió un 3.% y algo, la abstención. 2008 subió un porciento más, un punto porcentual más, 28. En el año 2012, sube otro más, 29. 2016, 30%. Para incrementarse dramáticamente, en el año 2020, año donde, ¿verdad?, nos embromamos con el encierro y el patógeno aquel, con un 44% en las presidenciales, señores. 44% en las presidenciales. Cuando se hablaba en las municipales de un porcentaje de abstención altísimo, que se proyectaba el principio, estas municipales de 2024, de un 50 y pico por ciento largo, bajó a un 45, por ahí, algo así. Pues uno decía, esto es escandaloso, esto es una barbaridad, y esto facilitó que el gobierno gastase lo cuarto de la logística a diestra y siniestra y con más efectividad, porque a mayor abstención, el gobernante de turno, si gata bien su cuarto, y si lo gasta raudales, pues tiene las posibilidades más amplias de quedarse. Bueno, decían muchos perremeístas y hasta muchísimos analistas políticos, no, no, eso es la municipal, eso no le interesa a la mayor parte de la población. Usted verá cómo va a cambiar el escenario dramáticamente en las presidenciales. Pues fíjese, 46 por ciento y pico, 46 por ciento y pico de abstención. O sea, se incrementó un poquito más respecto de las municipales. Es una vergüenza, es una vergüenza, señores, porque eso significa que al dominicano no le interesa lo que está pasando. El dominicano no tiene conciencia, no tiene conciencia del nivel de impunidad con que está trabajando este gobierno. No tiene conciencia de que, por ejemplo, cuando en el Congreso vaya un proyecto de ley importante, un préstamo, que hipoteque cada vez más nuestra precaria situación económica, nuestras vidas, nuestro bienestar. Usted no va a tener oportunidad siquiera de saber qué está pasando tras bastidores. Usted no va a tener posibilidad ni siquiera de saber un chisme, nada. Es más, hasta se podría extrañar lo lío que te podía armar Pedro Botello, porque hasta él se quedó fuera del Congreso. Tú vas a extrañar todo, no vas a saber nada. Es más, podrían tener poco sentido las comisiones que se armen y que para evaluar préstamos, porque todos van a estar de acuerdo, todos son lo mismo, todos van a ser de lo mismo. Señores, son 144, me parece, 148 legisladores, me parece, que tiene el partido oficialista contando a los senadores. Señores, es una locura. El único senador que se va a tener es Omar Fernández, pero diputados, señores, porque el PLD tuvo algo parecido con los senadores en el año 2000, en su época, ¿no? Creo que solamente había un senador que no era PLDista, pero en el Congreso había contrapeso. Con eso se ha quedado el presidente Luis Sabinader, con ese poder absoluto, y donde un 46% de los dominicanos no le dio permiso para ello. No le dio permiso para ello, y él tiene todo, está amasando todas esas cosas, todo ese poder. ¿Qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué vamos a hacer? Esa es mi pregunta. ¿Qué usted va a hacer al respecto con esto? Yo creo que es hora de que usted reflexione y de que estos números los evalúe con calma, los analice con calma y sepa que tiene que involucrarse cada vez más en las elecciones. No podemos dejar el destino en manos de esta gente y de lo que digan, y a sus anchas cómo anden, porque tienen una vocación. ¿Usted sabe de qué? De empresarios. No se cree el cuento de que un gerente, ¡ay, que un buen gerente! ¡No! Yo no quiero un gerente ahí. Esto no es una empresa. El Estado no es una empresa. El bienestar de la gente no tiene que ver con cifras, de que ganancias, que qué sé yo qué. ¡No! Esto no tiene que ver con esa maldita vaina. Usted lo que necesita es estabilidad, condiciones materiales. Y esas condiciones materiales no te las puede dar solamente un empresario, es un presidente que haga políticas públicas. Pero ¿usted sabe qué? No hay instituciones ahora mismo que funcionen bien. Y la poquita que funcionaba, se han jodido. Mire cómo están los hospitales. Vaya al Moscoso Puello para que usted vea cómo están las emergencias, cómo los médicos tienen que dar, tienen que hacer su trabajo con macarillas puestas porque el hedor es terrible. A veces la morgue lo ocupa todo. Ese hedor de la morgue, de los fallecidos que hay ahí. Pero vea cómo están las instituciones que dan servicio como pasaporte. Vea la maldita fila que hay ahora para sacar pasaporte. O por lo cuantos meses se va usted cuando hace una cita para lograr una renovación del pasaporte. Vaya. Es que hay un plan sistémico, hay un plan sistémico de que estas instituciones colapsen. ¿Usted sabe para qué? Para capitalizarlas. Con el eufemismo de capitalización, que no es lo mismo, no. Pero al final del día, el capital privado va a decidir eso. Y a usted como dominicano, eso tiene que importarle porque eso no va a estar en su control. Eso ha estado en su control y usted nunca se ha dado cuenta. Pero ahora se va a concretar. Y ese es el peligro de la abstención. Y eso que publicó el Nacional el lunes, tan pronto se conoció la victoria de Abinader, es algo que usted tiene que reflexionar y aprovechar esa coyuntura. No sé cuál es la rivalidad ahí que tiene Corripio con Abinader. Yo no sé. Tampoco me interesa tanto saberlo. Bueno, si me entero, se lo puedo decir. No hay problema. En ese sentido, ¿verdad? En el buen sentido, no soy bául de nadie, se lo puedo compartir. Pero vamos a aprovechar esa endijita ahí que nos ha dado Pepín Corripio con sus medios y analicemos las cifras. Analicemos las cifras porque tiene que cambiar. Algo hay que hacer para frenar este escandaloso abstencionismo. La legitimidad de Luis Abinader no es la misma, aunque haya barrido en las elecciones. Eso no es cierto. ¿Dónde se cae el show? Yo soy Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y, por supuesto, ahí está la cajita de comentarios. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado.